Se me dio la oportunidad, fue todo muy rápido, me llegan un momento muy importante de mi carrera. Los objetivos personales para mí era muy importante volver a un club grande, demostrarme que tenía revancha, el paso por River no fue bueno. Después de haber tenido en lo personal un buen año, la verdad que fue un premio para mí volver a un club como San Lorenzo, y a un club en el cual durante todo este año iba a jugar torneos muy importantes, eso me dio una motivación extra. Nico, ¿pudiste charlar con Pablo Guedes allá de la presentación? ¿Te comentó para qué te quiere, para una rotación? ¿Te explicó algo o todavía no? No hablé todavía con él, llegué el miércoles a la tarde, entrené con los lesionados porque el grupo trabajó en regenerativo, ayer trabajé en doble turno y hoy, así que van pocos días, creo que a medida que pasen los días seguro que voy a poder hablar con él tranquilo. Hablé con Campa, que es el que se encarga de los arqueros, que fue el primero que me llamó y me dio su manera de pensar, así que eso fue lo que me incentivó también para venir a San Lorenzo, pero hay tiempo para estar tranquilo, para hablar con él, todavía falta. Nico, estamos en vivo para Espian Radio. Dos consultas. Primero, bueno, lo de la competencia con Torrico, vos hablabas de varias competencias que tiene el club y, bueno, venís por supuesto también a ganarte tu lugar. Y la otra, a varios futbolistas conocés, te oíste de compañero. Sí, sí, como dije antes, jugué con varios, con el Pichi, con Norti, con Caruso, Landi, Prosperi, con casi todos, muchos ex argentinos ahí. Eso me vino bien para entrar al grupo, me hicieron sentir muy cómodo. Hay algunos que también los conocía fuera, con el Pitu también, fuera de San Lorenzo, así que eso me hizo sentir cómodo. Y me preguntabas, con Torrico, soy consciente del lugar donde estoy, sé lo que es el Paraclub, lo conozco a él como persona, sé lo que yo Paraclub como arqueros. Yo vengo a sumar, a trabajar y a ponerme bien y a entrar lo más rápido posible en esta pretemporada, que ellos la ven arrancando desde el 4 y yo llegué un poco tarde, así que hoy mi cabeza es ponerme bien físicamente, adaptarme rápido al grupo y trabajar y dar lo mejor del lugar donde me toque. Nico, estamos en vivo para Radio La Red. Te pregunto, más allá que sabés que venís a sumar y a pelear un puesto, ¿hablaste algo que con el entrenador, por ejemplo, estás en igualdad de condiciones y si las prácticas te llevan a tener un buen rendimiento, hasta quizás podés llegar a terminar siendo el arquero titular? Como dije antes, no tuve la oportunidad de hablar todavía con él, llegué hace un día y medio, muy poco, hablé con Campa, que es el que está más con nosotros y que fue el primero que me llamó para decirme que me querían y como dije antes, lo importante para mí es que el club me haya hecho un largo contrato, que eso para mí fue muy importante y eso me da una tranquilidad en lo personal. Tengo una edad linda que es la que la quiero aprovechar en un club como San Lorenzo. Mi idea hoy en día es trabajar, ponerme bien físicamente, que es lo que necesito porque llegué tarde a la pretemporada y aportar del lugar donde me toque. Sé lo que sea para San Lorenzo, sé lo que yo voy por el club. Así que creo que para mí hoy el lugar, lo principal es ponerme bien y como te decía antes, aportar de donde me toque. Yo todos los días entreno para estar bien y estar preparado cuando me pueda tocar. Me agarra una edad más grande, uno por ahí cuando es más chico, la ansiedad no la puede controlar y hay cosas que no puede controlar, el más grande por ahí está mucho más tranquilo y trabaja el día a día para eso. Nicolás, decías acá, decías que Gustavo Campanulo fue la primera persona que se comunicó con vos. ¿En base a qué virtudes se comunica San Lorenzo Magro con vos para contratarte? ¿Qué fue lo que concretamente te dijeron? Fue muy claro conmigo, me dijo que era un arquero que le interesaba, que había varios nombres pero que me daban la prioridad de mí, eso me pareció muy importante. Sabía el lugar donde iba a estar, sabía que el titular hoy es Eva y me pareció bien porque creo que lo tiene bien merecido, él hizo las cosas muy bien en San Lorenzo, eran cosas muy importantes y le corresponde. A mí me pareció muy importante, como decía antes, tener una revancha de vuelta en un club grande, él cuando habló conmigo fue muy claro y como decía antes, que los dirigentes me hayan hecho un largo contrato, para mí fue importante, para la tranquilidad de uno. Los últimos años venía cambiando de equipo una vez por año y eso no me gustaba tanto, yo a mi edad prefiero una tranquilidad y conocer a un grupo. El haber conocido al grupo también fue importante y él cuando habló conmigo las palabras, como te decía antes, que me dijo fueron claras y lo importante fue que me llamó y que dio prioridad a mi nombre para venir a San Lorenzo. Nico, ¿te sorprendió justamente el interés de San Lorenzo Almagro? Vienes en gimnasia, 10 partidos superlativos, los últimos del equipo de Troglio, ¿te sorprendió el interés? Y también, ¿para qué ves al equipo de Guedes en este 2016? Me sorprendió porque se hizo rápido todo. Hablé con Gustavo, me dio su manera de pensar, yo le di la mía, empezamos a darle para adelante. La verdad que los dirigentes, hablé con Romeo también, trabajaron muy simple, trabajaron muy bien, eso lo quería destacar, se hizo todo muy rápido. Y en pocos días pude solucionar mi situación, tenía para irme a otro club y decidí quedarme acá, por como decías vos, que el club juega torneos importantes. La idea de un técnico nuevo, la manera de jugar a él me gusta, y eso fue lo que me incentivó para venir acá. ¡Gracias!